Y para analizar los resultados de la última encuesta de Sid Gallup, que se realizó entre el 15 de mayo y el 8 de junio entre 1.828 personas en Nicaragua a través de teléfonos celulares, nos comunicamos con Edmundo Jarkin y Enrique Sáenz, ambos economistas y coautores del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco, un nuevo libro coordinado por Edmundo Jarkin que será presentado el martes 30 de junio. Enrique, la última encuesta de Sid Gallup revela que el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no ha actuado de forma apropiada frente al coronavirus y para prevenir la pandemia. Solamente el 25% aprueba la actuación del gobierno. ¿Se puede derivar de este estado de opinión una conclusión política sobre la situación del gobierno hoy? No solo sobre esa pregunta, Carlos Fernando. Hay varias otras preguntas que repiten ese 70% o más. Por ejemplo, cuando preguntan por qué rumbo va a Nicaragua, más del 70% marca que va por el rumbo equivocado. Cuando preguntan si desean o piensan que las elecciones pueden cambiar el rumbo del país, igualmente aproximadamente el 70% se pronuncia en la misma dirección. No solo en el tema de la pandemia, en varios otros temas, aproximadamente el 70% o más se pronuncia en contra del régimen de Ortega. De tal forma que aún en condiciones de represión, que tres, al menos tres de cada cuatro nicaragüenses, exprese rechazo al régimen, me parece que es el dato más relevante de la encuesta. Mundo, cuando a la gente le preguntan cuál es el principal problema del país hoy, un tercio, el 31% dice que es la pandemia, el 21% dice la falta de fuentes de trabajo y los temas económicos, pero por primera vez el 14% dice el problema del gobierno de Ortega. ¿Significa esto que la pandemia, la crisis política podrían predominar sobre los problemas económicos? No solamente ese porcentaje habla realmente críticamente del régimen de Ortega, sino que habría que sumar a eso la preocupación que manifiestan en la encuesta sobre la ausencia de libertad de expresión. De tal manera que coincido absolutamente con lo que ha señalado Enrique Sáenz, aproximadamente las dos terceras partes y más de la población rechaza al régimen de Ortega y además, no siente que con el régimen de Ortega pueda haber solución a los problemas que ha identificado la población. Sin embargo, como la misma encuesta apunta, por lo menos uno de cada tres personas, en algunas respuestas un 33% aprueba al régimen y esa tendencia se ha mantenido más o menos constante desde la crisis de 2018 cuando se produjo el primer y gran desplome político del régimen. ¿Cuál es la solidez política? ¿Cuál es el origen de la solidez política de ese apoyo a Ortega? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos ahí. Primero que igual que el 70% y más se repite en distintos temas, este 23% también se repite en distintos temas. Desde la credibilidad al Consejo Supremo Electoral, el 23% dice que es creíble. Que si van a haber elecciones libres, el 23% dice que van a haber elecciones libres. O sea, es consistente también esa respuesta. Y aquí, bueno, hay bastante de percepción porque a pesar de que una minoría, ¿verdad?, cohesionada con un liderazgo en el que creen, ¿verdad? La realidad es que hay, como decía, mucho de percepción, porque la mayor parte de la población, a pesar que son minoría, lo ven como un partido fuerte. Lo que significa que aquí tiene que ver mucho la imagen de poder que refleja el régimen, aunque su respaldo sea minoritario. Déjeme agregar dos datos más a lo que ha dicho ahorita Enrique Sáenz. El 24% simpatiza con el Frente Sandinista. El 23% estaría dispuesto a votar si las elecciones fueran hoy. Y sin embargo, estamos en un momento de crisis sanitaria. Alguna gente dice que Ortega ha engañado a sus propios partidarios. Se han producido decesos, contagios dentro del propio Frente Sandinista. ¿Indicaría esto que este es un apoyo inamovible, incluso al margen de la tragedia del coronavirus? Yo creo que el hecho de que un 23-24% aproximadamente marque como su preferencia al Frente Sandinista no significa eso de que todo mundo respalde al régimen de Ortega. Es decir, no todos los que expresan su preferencia por el Frente Sandinista necesariamente aprueban el régimen de Daniel Ortega o lo que es el encabezamiento por ese régimen que es responsabilidad fundamentalmente de Daniel Ortega y de su esposa. Yo creo que esta es una distinción muy importante porque desde la otra perspectiva, desde la oposición, la gran pregunta es ¿se trata únicamente de derrotar electoralmente al régimen de Ortega? Cuestión que es totalmente posible. o se trata también de desmontar a la dictadura que es expresión del régimen de Ortega. Yo creo que esto tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con la polarización que algunos tratan de recuperar y emblematizar entre sandinismo y anti-sandinismo. Si únicamente se trata de derrotar electoralmente a Ortega, correcto, pero si se trata de desmontar a la dictadura, hay que aplastarlo electoralmente y eso tiene enormes implicancias en cuanto a si convocar o no convocar al importante sector que se identifica como sandinista, más allá de los que expresan su preferencia por el Frente Sandinista. Vamos al tema de las condiciones electorales que ya mencionó antes Enrique. La encuesta dice hay más personas en comparación con lo que midieron en el mes de enero que estarían dispuestos a participar en las elecciones hasta un 68%, pero la mayoría dice que no cree que serán libres, que no confían en el Consejo Supremo Electoral y que demandan en casi un 78% ese que quieren que haya observadores internacionales. La encuesta no preguntó qué pasaría si no hay reforma electoral. Te traslado la pregunta, Enrique, ¿votaría la gente ese 68% que quiere votar si no hay condiciones para que se cuenten los votos? A mí me parece que ese es el mundo ideal, aparentemente, para Daniel Ortega, pero esa sería la condición del 2016 y ya la inmensa mayoría de los nicaragüenses expresó su opinión frente a un circo electoral porque unas elecciones al gusto y antojo de Ortega, es decir, sin reformas electorales o con reformas cosméticas, es reeditar el 2016 y ya en esa oportunidad la inmensa mayoría de los nicaragüenses se expresaron en un no rotundo y observó mucha semejanza entre quienes no creen que vaya a haber elecciones libres y el porcentaje de abstención que se midió o que se acreditó en el 2016. La encuesta dice que el Frente Sandinista es la principal minoría política del país, la mejor organizada, el 24% de los electores o de los encuestados simpatizan con el FSLN, pero hay un 64% que dice que no simpatiza con ningún partido político, a pesar de que han surgido diferentes movimientos después de la rebelión de abril y están también los partidos políticos tradicionales, unos inscritos y otros no inscritos. ¿Qué interpretación se puede hacer hoy en estas condiciones políticas de ese 64% que no tiene simpatías por un partido político, Mundo? Bueno, me parece a mí que esto es consecuencia de la dictadura, porque excluyó drásticamente la posibilidad de participación electoral, de tal manera que a mí no me extraña en absoluto que las dos terceras partes no expresen preferencia por ningún partido político, independientemente del miedo que se ha perdido. Ojo, que el miedo se ha perdido, pero independientemente de que de ese eventual miedo no me extraña en absoluto porque ha sido consustancial a la dictadura la exclusión política de todos los procesos electorales y además que esos procesos electorales fueron fraudulentos desde la unidad de la oposición en las elecciones municipales del 2008 en que aplastamos a Ortega en diversas municipalidades que normalmente el Frente Sandinista o Ortega ganaba en el caso de las elecciones en el 2011, los observadores de la Unión Europea y de la OEA dijeron que eran imposibles establecer o corroborar los resultados que se atribuyó Daniel Ortega en las elecciones del 2011. Enrique, vamos a la pregunta clave de la encuesta. Dice, si en este momento usted tuviera que votar, y estamos partiendo de la premisa o derecho real, que no hay reforma electoral cuando le hacen esta pregunta a los ciudadanos, le dice, si tuviera que votar hoy, ¿por qué partido votaría? El 41% dice por ninguno, por el Frente Sandinista dice 23%, por la Unidad Nacional Azul y Blanco 10%, Alianza Cívica 5%, PLC 3%, CxL 2%, creo que el PRI y ALN tienen 1% cada uno y no responde la pregunta el 13%. ¿Qué conclusión se puede sacar de este escenario político actual? ¿Por una parte, por una parte, la mayoría dice que vota por ningún partido, el Frente Sandinista es la minoría más grande y luego se produce esta dispersión? Sí, bueno, yo relaciono esa pregunta y la respuesta con la otra pregunta sobre las preferencias políticas, donde el Frente Sandinista vuelve a mostrar 23%, la Unidad Azul y Blanco 5%, el PLC 3%, CxL 2% y la Alianza Cívica 1%. Y a mí me parece que esa es la gran paradoja que muestra la encuesta y la gran lección, que Ortega tiene a la gran mayoría de la población en contra, es opositora al régimen de Ortega, pero esa oposición al régimen de Ortega no se traslada en respaldo a las organizaciones que se reivindican a sí mismas como opositoras. Y uno se preguntaría, ¿y por qué este 70% que adversa a Ortega no respalda a las organizaciones que adversan a Ortega? Y a mí me parece que hay varias explicaciones que habría que adelantar para debatir, ¿verdad? Una, que los problemas de la gente están clarísimos. Antes de la pandemia, el desempleo, el subempleo, la crisis socioeconómica, la pobreza, después viene la pandemia y sin embargo el debate político gira en torno a reformas electorales, así hay, si no hay, a los mecanismos para tomar decisiones frente a unos cargos ilusorios, ¿verdad? Entonces, si un pequeño empresario que tiene que pagar la nómina, que tiene que pagar el seguro, que tiene que pagar el banco, que tiene problemas con las ventas, ¿qué le importa? ¿Verdad? Esas discusiones de cómo van a tomar decisiones, ese es un punto. Y lo otro, yo tengo que decirlo también, por lo menos con todas sus letras, mi opinión. A mí me parece que fue un tremendo error que la coalición, cuando inició su lanzamiento, incorporar ahí al PLC y a otros partidos políticos que la inmensa mayoría de la población desde hace varios años ha rechazado y con mucha mayor contundencia después de abril. Entonces, meterlo a todos en el mismo saco contaminó y además contaminó la agenda. Entonces, frente a un desempleado, un subempleado, un pequeño y mediano empresario, pues todos son más de lo mismo. En consecuencia, a mí, lo que me revela es que hay un gran vacío y es lo que uno escucha, lo que ve, lo que toca en términos de una opción política alternativa real al poder de Ortega. Pero lo que la gente está demandando a las distintas fuerzas políticas, a los movimientos que surgieron en la rebelión de abril, a los gremios empresariales, a distintos grupos, es que apoyen una unidad nacional, que apoyen un movimiento político que presente un plan de lucha y que presente una alternativa para cambiar políticamente el país. Si uno ve las partes que aparecen ahí, bueno, si se suman esas partes, llegarían al 18%. La pregunta es, ¿cuál es el potencial político que tendría un proyecto de unidad nacional opositora si esto es con lo viable en el mundo? Yo creo que el potencial de esa unidad nacional, pero tiene que ser verdaderamente opositora, es gigantesco. Y yo creo, precisamente, a propósito de la pregunta que me hacía antes, ¿se trata únicamente de derrotar a Ortega para que siga gobernando desde abajo o se trata de desmontar a la dictadura? Yo creo que desde esa perspectiva lo que se trata es de desmontar a la dictadura. Ahora, precisamente, estaba escuchando recientemente cómo se está enjuiciando a la alcaldesa de Camuapa y a la alcaldesa de Buigüilí, Ginoteca. Es decir, el control de Ortega del Poder Judicial solamente es compatible con el hecho de que aplastemos a Ortega y ganemos mayoría calificada para empezar a desmontar esa dictadura. ¿Cuál es la secuencia política de las distintas fuerzas que están en este debate, en esta crisis interna, de lo que se conoce, por lo menos, de la coalición, que no termina de cuajar como proyecto político de unidad? Y, por el otro lado, otras fuerzas que aparentemente están buscando otro tipo de alternativas. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Es primero un plan de lucha? ¿Es la organización? ¿Es la casilla? ¿Es la selección de candidatos, Enrique? Sí, aquí me parece que se han construido una serie de mitos que es indispensable desmontar. Primer mito, el tema de la casilla. Señores, en las condiciones actuales no hay ninguna casilla que segura. Todas las casillas dependen de la voluntad de Ortega. No hay ninguna casilla más sólida que otra. Tal vez la única solidez será la mayor cercanía que tenga con Ortega. El otro mito ha sido con la unidad. Se ha interpretado que la unidad tiene que ser exhaustiva y abarcar a Raimundo y todo el mundo, independientemente del nivel de contaminación que tenga. A mí me parece que eso es un mito. No ocurrió en el 79, no ocurrió en el 90, no ocurrió en el 96. Siempre hubo un grupo que hizo un planteamiento sólido, fue coherente con ese planteamiento, despertó la confianza, independientemente de la orientación o el desenlace que tuvo después. Y la gente se sedujo alrededor de ese planteamiento y no por cuánto abarcaba. Entonces, en este caso me parece que hay que desmontar esos dos mitos. Mundo hacía referencia al 2008. Se construyó incluso hasta una consigna. Todos contra Ortega y ahí íbamos efectivamente una gran mayoría respaldando incluso la casilla del PLC. Derrotamos a Ortega en Managua en una cantidad de municipios, pero el representante legal era Wilfredo Navarro y el PLC tenía el control y negoció con Ortega y entregó y se repartieron las alcaldías con Ortega. Entonces aquí hay un tema central también que no lo hemos hablado y no lo pregunta la encuesta, que es el tema de la confianza. La confianza en los liderazgos, la confianza en las organizaciones y la confianza en las opciones políticas. Esta semana nuevamente se puso en el radar internacional la crisis política de Nicaragua, la crisis de derechos humanos. Se produjo una condena en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está nuevamente en la agenda del Consejo Permanente de la OEA la crisis de Nicaragua. ¿Tiene en el mundo alguna incidencia el factor externo para lograr las grandes demandas que tiene hoy el pueblo de Nicaragua como requisito para cualquier elección, que es por ejemplo la liberación de los presos políticos y lograr una reforma electoral? Definitivamente que el sector externo tiene que conservar su unidad y mucho de la unidad del sector externo de la comunidad internacional va a depender de la unidad que manifieste la verdadera oposición en Nicaragua. En este sentido, yo creo que hay que tomar en consideración, a propósito de lo que señaló Enrique, de que la supuesta participación en una u otra casilla jurídica, que hay que señalar a propósito la carta de Almagro al Consejo Permanente, así lo reconoce al asumir todas las condiciones establecidas por la Asamblea General de la OEA en Medellín, el tema de que se debe garantizar la libre participación de todos los partidos políticos independientemente de si tienen o no tienen personería jurídica. De tal manera que, a propósito de eso, la verdadera oposición tiene que ir a buscar su propia casilla jurídica para participar en las elecciones del 2021. Eso es lo que dice Almagro y posiblemente podrán encontrar 18 votos o más en el Consejo Permanente de la OEA, pero ¿puede una declaración externa, una presión externa por sí sola, despejar el camino para una reforma electoral si no hay una verdadera presión nacional? Definitivamente. Yo creo que la unidad de la presión nacional con la unidad de la comunidad internacional y hay que señalar lo siguiente. Estos pronunciamientos son el anticipo de acciones que van a venir por parte de la comunidad internacional para reforzar la verdadera posición de la oposición en el sentido de tener elecciones genuinamente democráticas en el próximo año. Enrique, estamos hablando sobre la base de conjeturas, de supuestos. No hay ninguna voluntad política de parte del régimen de permitir o favorecer una verdadera reforma electoral. El régimen, hasta hoy, la única señal que ha dado es que va a hacer su propio acomodamiento cosmético con los partidos colaboracionistas en el Parlamento para decidir si va o no a elecciones en 2021 o incluso en otro momento. Así es. Y por eso, a lo que decía Mundo, yo le agrego otra sincronización y es entre la oposición a Ortega, ese más del 70%, y las organizaciones que efectivamente quieren un cambio democrático. Y a mí me parece que la gran lección de la encuesta creo que se cometería un error garrafal despreciar esta encuesta, subestimarla, ningunearla. Creo que se pueden extraer lecciones importantes para rectificar el camino. Y la primera lección es cómo interpretar efectivamente los intereses, la angustia de la gente y acercarse a ellos, a los problemas de la población. En segundo lugar, cómo juntar a las fuerzas efectivamente comprometidas con el cambio democrático. Porque hay que decirlo, una cosa es ser opositor a Ortega y otra cosa es querer un cambio democrático. Son dos cosas distintas. Esto es lo primero. Y la teoría política y la práctica política elemental te dice que vos te juntás primero con tus afines y después vas sumando al otro. No empezás por sumar los extremos erosionando tu centro de apoyo. De tal forma de que creo que hay muchas lecciones que aprender aquí y que cometerían un gran error si desprecian esta encuesta. Creo que se aproxima muchísimo a lo que uno ve, escucha en distintos sectores y por distintos medios.